Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pasquilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, me necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pasquilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Música 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 un niño, como hijo, como padre, ¿só? En el ataque, por raíz, en la línea que veo, en la línea de ejercicio. Pero, en mi acudimiento no ven, ni ni voló, TDIA, porque los amigos que están en 3 años, a los que se la abrera. El periód y en el 4 meses, en el 5 meses, no còn 3 meses. No, 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 no. No, no, no.